Me sentí con la obligación de venir y decirles lo que siento. Los amo y por eso estoy aquí apoyando a Hillary Clinton y al Partido Demócrata. Pero además al partido, porque si Hillary Clinton dice quiero arreglar lo de la migración, pues no se puede porque los otros no la van a dejar arreglar nada. Entonces tiene que estar el Partido Demócrata triunfando, todo el partido triunfando. Quiero decirles, yo también los llevo en mi corazón, mi vida, gracias. Yo también, así como ustedes, yo los llevo en mi corazón y por eso les estoy diciendo esto. Tenemos que ir a votar, hay que ir a votar por Hillary Clinton, el Partido Demócrata, que son los únicos que van a ocuparse de nosotros y a respetarnos por fin. Soy del mar espuma, soy triste lamento. Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y ay Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Buscando dicha, cuando vine al mundo, sigo llorando. Eso no queremos que nos pase. ¡Arriba Hillary! ¡Arriba Hillary! Yo soy basurita, una plumita que rastra en el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme. Cuando yo era niña, faltó hasta el agua pa' bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el ocaso.